Ay, no quiero pensar en todo el mundo, ni más, ni los sueños más, viviré a mi amor, todo. Conocí y recibí compensaciones, seguí sin vaciar, logré vencer mis decepciones, mi maldad jamás cayó, y me muestró, ni los sueños más, sin mucho más, viviré a mi amor, conocí y recibí compensaciones, seguí sin vaciar, logré vencer mis decepciones, mi maldad jamás cayó, y me muestró, ni los sueños más, viviré a mi amor, todo. Conocí y recibí compensaciones, seguí sin vaciar, logré vencer mis decepciones, conocí y recibí compensaciones, seguí sin vaciar, logré vencer mis decepciones, conocí y recibí compensaciones, seguí sin vaciar, logré vencer mis decepciones, ¡Gracias! 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 ¿Qué es la palabra musical, señor? DJI, por... ¡No, no, no! Estás despedido... ...con el programa de renuncia. Mirá lo que te digo. ¡Ay, por favor! ¡Luz! ¡Los míos! Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¡Bien! ¿La pasaron bien? Se invirtieron... ...lo disfrutaron... ¿Estoy bien? Estoy bien.